¡Falte el corazón! ¡Obrito Maradona! ¡Obrito Maradona! ¡Eh, mamá! ¡Sinamoración tú! ¡Oba, mamá, mamá! ¡Oba, mamá, mamá! ¡San, bebé! ¡Falte el corazón! ¡Obrito Maradona! ¡Obrito Maradona! ¡Eh, mamá! ¡Inamoración tú! ¡Obrito Maradona! ¡Un Maradona! ¡C'é solo un Maradona! ¡Un Maradona! ¡C'é solo un Maradona! ¡Veo lontano da te! ¡Yo vivo pensando a te! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, chico Diego! ¡Qué triste lo juro es lontano da te! ¡Yo vivo pensando a te! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, chico Diego! ¡Qué triste lo juro es lontano da te! ¡Yo vivo pensando a te! ¡Un gobierno que triste lo juro es lontano da te! ¡Yo vivo pensando a te!